Con la finalidad de potenciar la utilización y el aprovechamiento del conjunto de datos públicos publicados en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León, se organiza el concurso de ideas, productos y servicios y recursos didácticos que utilizan estos datos de la Administración. Que esas personas que han tenido imaginación, inteligencia, trabajo, constancia, premiarlas, pero no que se quedas aquí, sino que luego a través del ICE, de la Consejería de Economía y Empleo, le siguen tutelando o ayudando, tutelando es la palabra, para que sean capaces de comercializar esos datos, porque eso es el objetivo último y eso además genera riqueza y detrás de la riqueza, lógicamente, genera empleo. Castilla y León es la séptima comunidad en número de empresas en este sector. Tenemos una serie de prestaciones de servicios para esas empresas que son innovadoras y que deciden usar los datos. Tenemos la aceleradora de empresas AD2020, en el que ya más del 30% de los proyectos que se han acelerado trabajan con estas tecnologías, ofreciendo productos y servicios de alto valor añadido en base a esos datos reutilizables. El vicepresidente y la consejera de Economía han sido los encargados de entregar los premios a las diferentes categorías en esta tercera edición.